Música Otros tienen una madre, una como la mía que arde como lucecita haciéndome compañía La vieran dentro de mi rancho, sencillita como estrella y sus ojitos se apagan como el pulgón de una estrella Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera que viva desde mi rancho, como esta mía siquiera Música Música Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera Que mi mamá no se muera, que mi mamá no se muera Música 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 Música